Con motivo de las festividades navideñas, se llevó a cabo en Tlajomulco, Jalisco, el encendido del árbol de Navidad, con la presencia del presidente municipal Salvador Zamora Zamora y la presidenta del DIF Tlajomulco, Verónica Castro. El evento estuvo acompañado de las interpretaciones de la banda municipal y el coro juvenil. A la celebración, se sumaron la caída de nieve artificial en la plaza principal, los números musicales de los jóvenes que integran la Escuela de Mariachi y las coreografías navideñas por parte de la Escuela de Ballet Municipal. Además, del 14 de diciembre y hasta el 1 de enero, estará instalada una feria en la plaza principal, donde participan 40 expositores de ropa, juguetes, artesanías y calzado, la cual se realiza en coordinación con la Cámara Nacional del Comercio. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.